En su presencia, el día de hoy ha solicitado este espacio Raita Mayo, quien es el delegado de la Fundación México con Valores aquí en el Estado, una fundación adherente a Movimiento Ciudadano, que él precisamente la dirige aquí, y también a Abel Sánchez Garibay, quien es el representante de Movimiento Ciudadano en el Instituto Estatal Electoral. Por lo que agradecerle su presencia, darles la bienvenida, y yo cedo los micrófonos a Raita Mayo. Gracias Vicente, también te agradezco que me hayas seguido este espacio que todos los martes ocupas, y que también la Fundación necesitaba y quería compartir con ustedes una información de programas que estamos llevando a cabo. Abel, te agradezco mucho que ustedes estén conmigo. Bueno, como bien saben y bien sabido, aquí en Aguascalientes llevamos un poco más de un año entregando reconocimientos, reconociendo a ciudadanos que con valores y virtudes han podido destacar en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el trabajo. Y entonces vamos buscando historias, vamos buscando historias por todo el Estado para poder entregarlos en sus casas, en sus trabajos, en su misma comunidad, en espacios públicos abiertos. Les entregamos este reconocimiento. Verdaderamente nos hemos llenado de mucho orgullo, gusto de conocer todas estas historias, de ver cómo estas personas reconocidas y sus familiares se emocionan demasiado. El momento en el que le entregamos el reconocimiento, la gran mayoría de estas personas, estos ciudadanos, se llenan de lágrimas o sus ojos empiezan a cristalizarse. Y sobre todo nos dicen al final, nos comparten, que no es normal que a ellos les den un reconocimiento, que nunca en su vida les han entregado un premio, un dulce, por algo que hayan hecho. Y mucho menos de manera anónima, ya que buscamos también que a veces se les entregue de manera de sorpresa. Que algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, sea quien lo proponga, nosotros vemos, conocemos su historia y adelante, vamos a su comunidad para poderles entregar este reconocimiento. La Fundación México con Valores no solamente se limita a entregar estos reconocimientos, sino que va un poquito más allá y ahora también está llevando a cabo conferencias, actividades de divulgación que incentivan todos estos valores cívicos y éticos. Ahora por medio de una campaña en redes sociales y también, obviamente metida en campo, en diferentes colones del Estado, por medio de proyecciones y visuales. Lo que queremos hacer siempre es buscar estas nuevas historias. Nosotros no seamos vistos, envueltos, en que la democracia electoral del país y del Estado, y aparte de acuerdo con los principios que tiene Movimiento Ciudadano, debemos de promover la construcción de ciudadanía. Y para Movimiento Ciudadano la democracia no se reduce simplemente al juego electoral, sino que buscamos ir cada vez con pasos más adelante. Y al contrario, la democracia significa empoderar a la sociedad, darles conocimiento, llevarles información, promover una agenda social en que los principios de reconocimiento y redistribución puedan ser parte de ellos mismos. Ante este panorama, la Fundación ha comenzado a orientar a las y los ciudadanos a ese poder que tienen del voto informado, hacerles saber que ellos son los que tienen realmente las riendas puestas y que aparte deben de saber cuáles son las funciones de los cargos que se eligen, que ya se eligieron y que se van a elegir en los próximos años, en las próximas contiendas. Esos puestos, muchas veces ellos no conocen quiénes son, sí saben que son diputados, presidentes municipales, puede ser el mismo gobernador, pero no saben qué es lo que hacen. Para nosotros debemos hacerles saber, que conozcan, qué es lo que deben y que pueden hacer, qué está fuera de sus límites, qué es lo que los ciudadanos deben de saber de quiénes son ellos, que los conozcan, que sepan cuál es su currículum, de dónde nacieron, qué es lo que han hecho, dónde estudiaron, sobre todo cuáles son sus propuestas, su plataforma electoral. Que no simplemente lleguen y les digan, ¿saben qué? Les damos cosas bonitas y con eso voy a ganar un voto. No, nosotros le pedimos a los ciudadanos y las ciudadanas que investiguen, que investiguen a fondo, que piensen y que analicen, que voten sobre todo informados, que no dejen que les compren o surpen su voto, que comparen las diferentes propuestas y puedan discernir a quién van a elegir y para qué van a servir. Es decir, que no les engañen, o sea, ya basta de que los candidatos, sobre todo, engañen a los ciudadanos para decirles que van a hacer algo que realmente no pueden hacer. Un candidato diputado de repente sale y dice, yo les voy a ayudar a alcantarillar tu colonia, te voy a pavimentar tu calle, voy a hacer el parque y jardín que tienen en la esquina, lo voy a convertir en una gran zona. Un diputado no puede prometer eso porque no está en su facultad de hacer eso. Y al contrario, también un alcalde de repente puede llegar con un ciudadano y dice, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar esta ley a favor tuyo. Déjenselo a los diputados, déjenselo a los legisladores. Los ciudadanos tienen que saber a quién están votando, cuál es el puesto, su función y a la persona también. Por estas razones son también que la ciudadanía ya no confía en los políticos, mucho menos también en los partidos, se ha denigrado. La política se evalúa gracias a estos abusos de confianza que tienen estos políticos. Y aparte, agreguele inequidad, agreguele conflictos, corrupción, impunidad y pues bueno, se aprovecha de la ignorancia de muchos de ellos y sobre todo la situación que ahorita están en el país y ya los ciudadanos cada vez se alejan más de la política, de la política como sí. Así que la Fundación México con Valores es lo que está invitando a los ciudadanos en ponderarse de la política, en ponderarse del conocimiento, de que estén informados en todo momento, que sea o no tiempo de campaña y que no solo es votar informado, sino que es dar seguimiento a ese elegido, al candidato electo, que cumpla con su función y que el ciudadano debe ser el primero que levante la voz por si el funcionario no hace bien su trabajo. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Nosotros hemos iniciado ya con esta campaña. A partir de esta conferencia, nosotros vamos a iniciar una campaña más ignorante todavía en la parte de redes sociales, en Facebook, en Twitter. Entonces nosotros los invito a que puedan meterse a la página de Facebook Fundación México con Valores guión Aguascalientes, que es donde vamos a estar difundiendo las actividades que estamos realizando y aparte todos estos videos y visuales.